Música 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 Tranquila Música Música ¿Ya mataste a Kafka? Sí, Maté Música 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 Yo por supuesto, a ver si sabe tanto, pues diga quién es Kafka, a ver, si dice una profesora en el espacio, bueno, Kafka fue, Kafka, para qué vio, era un escritor que nació en República Checa a finales del siglo XIX, y él era de una familia judía y tenía una vida súper aburrida, ¿por qué? Porque el papá era un tipo aburrido de sus vendedores puerta a puerta, y la mamá también era una tipa toda aburrida de una familia de comerciantes, y él tenía pues todo ese genio artístico que explotara, y pues obviamente en su familia no le permitieron eso, lo obligaron a estudiar Derecho, y pues él terminó trabajando burocráticamente en una oficina hasta que, como en el 17, más o menos él se enfermó de una tuberculosis y se murió poquitos años después. Ya, 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 ya le comprendí, ¿entendieron la lección de él del señor Kafka? Ya me va a contar el chisme más chiquitico del señor Kafka, pero esperen, yo le quería contar sobre el libro, para el que no se lo leyó, ¿ustedes no saben cómo se lo leyeron? No. ¿No? Ah, bueno, sí. Imagínense, ¿qué dices de él? Este libro de la metamorfosis de Kafka trata sobre Gregory Samsa. 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 Gregory Samsa, él es un comerciante. Muy parecido a la vida en casa, total. Él es un comerciante de telas que un día no se sabe por qué, amaneció convertido en un escarabajo. Y el libro nos relata como su experiencia con esta nueva anatomía y con la relación con los demás personales, porque resulta que la familia lo rechaza y lo deja relegada en una habitación, no lo deja salir. Y su hermana es como la única que se conmueve y se conduele de lo que le está sucediendo, él pues por su anatomía pierde su trabajo, resulta que la familia depende económicamente de él y ellos tienen que empezar a buscar trabajo y, como le cuento más, para que se lo lea. Pero en resumen, eso más que se convirtió en escarabajo. Sí, bueno, pues sí, bien, tan bonito. Y eso, esta semana yo me di un corto, bueno, me di dos, de Carlos Satanés y de Fran Esteves, sobre la metamorfosis. Está juiciosa la niña, ya no es una. Sí, está mando, ella es toda esa marcesita linda. Sí, y son obras derivadas de la metamorfosis, que es una obra derivada. Usted que es baby lo que cantan. Yo sí, es que es que es eso. ¿No? Es una obra derivada. Ahora voy a te contar tu familia. Señora profesora. Bueno, entonces, una obra derivada es una obra que está inspirada, basada, es una adaptación o una versión de otra obra, sea de fotografía, de pintura, de teatro, de literatura. Y estas dos cortos eran unas, eran obras derivadas del libro de Kaka. La primera, la de Carlos Satanés, no es muy allegado al argumento del libro porque no conserva la esencia del libro, que me parece que es lo más importante en una obra derivada. y la de Fran Esteves utiliza muy bien lo que es la narrativa y me parece que en la parte sonora, narrativa, es mucho más cercano a alguien. Pues a ver, lo que yo veo del libro de Kafka, bueno, él tiene como una propuesta muy surrealista, ¿no? De convertir a una persona en un bicho y mirar a ver qué pasa con eso, ¿sí? Pero él utiliza como esa cosa medio fantasiosa, medio surrealista para hablar de cosas que son muy cercanas, ¿no? Como que, no sé, estamos aburridos con el trabajo, con esa vida que nos toca todos los días, la monotonía y no tiene ni siquiera ningún sentido, ¿sí? Con la familia, ¿sí? Al final nuestro vínculo con la familia se convierte solamente en un vínculo monetario, entonces ¿esto para qué? O sea, y me parece genial porque él un poco se estaba anticipando mucho al tiempo, a su tiempo, ¿no? O sea, al pensar y al tener estas ideas, ¿no? Pero pues mi verdadera pregunta es si todo eso que es como la necesidad de elaborar el Kafka, si se ve en los cortos. Pues ahí digamos que yo entraría a hablar con los antifazes. Entonces, a la de Carlos Sapanes yo le pongo un 1,5. ¿Sí? Pues sí. ¿Por qué? Si le pongo, bueno, digamos que dos antifazes entonces. Le doy dos antifazes, ¿por qué? Porque no capta la decencia del libro, porque en la actuación se anticipan las reacciones y a las acciones que tienen que tener como personajes y quien no se haya visto, quien no haya leído la, la, pues la obra no la va a tener y aunque la haya leído no va, o sea, faltó. Sí le doy 3 de plus que la imagen que ellos escogen para la publicidad de corto me parece muy interesante y eso hace que uno lo quiera ver. El problema es que después, ¿qué pasó con el tratamiento pues de la imagen? Entonces yo le pongo un 2. Y su merced, ¿cuánto le pone al libro? No, pues ¿para qué calificaciones con capta? ¿Le ponemos un 5 de una vez? O sea, de verdad, capta, más allá de cualquier cosa, me parece que el tipo es un genio anticipándose a su tiempo. O sea, realmente como que esa sensación existencialista pesada sobre nuestra realidad, sobre quiénes somos, para dónde vamos, la modernidad en serio vale de algo, o sea, me parece que esos cuestionamientos ya se los planteaba Kafka a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces nada más que le doy un 5 por su genialidad, ¿listo? Chavacín, espérate, yo también le pongo un 5. Yo le pongo un 5 porque me encanta la línea narrativa que usa Kafka, me encanta lo descriptivo que es, uno se logra imaginar absolutamente todo lo que él quiere decirle, así que yo también le pongo un 5. Ajá, ¿y entonces qué va a ser acá en Latinoamérica, en Latinoamérica? Bueno, pues si quieres piensa tú con Cartagena, ya que estás... Ah, no, perdón, no piensa con Cartagena. O a la de un amigo de la casa, un compadrito, de Carlitos Posada, sí, señores, Carlos Posada, en Colombia, Bogotá, va a estar en el Teatro Charlotte el 5 y 6 de mayo con su obra Línea de Emergencia, ganadora de un premio por dramaturgia en España, así que vaya. Sí, sí, lo de Carlitos Posada, la penera, pero hablando de autores colombianos, en Bogotá, Colombia, en la Feria del Libro, ¿sí? El otro sábado 6 de mayo va a estar Juliana Restrepo presentando su libro en La Corriente, en la Sala de Mayo Mercedes Carranza, entonces para que vayan a eso también. Bien, en Bucaramanga, un concierto de música electrónica, EXOS, en el Centro Comercial Cuarta Etapa, pasado 6 de mayo, a las... ¿pero qué a las 4 p.m.? Sí, a las 4 p.m. En Cúcuta, en Cúcuta tenemos una exposición de dibujos sobre el coco, el coco es... Dibujos sobre el posconflicto en la Biblioteca del Banco de la República, esa exposición va del 1 de marzo al 16 de julio, para que vayan, no se la pierdan. Y en New Again hay una exposición de un artista gráfico que se llama Sergio Trujillo, en la Biblioteca del Banco de la República, 1 de marzo al 16 de julio. Ya pasando a otros lugares de Latinoamérica, en Venezuela, en Caracas, va a haber una obra que se llama Broadway, en Caracas, en el reo del Centro Cultural, el 16 de abril al 21 de mayo, todos los domingos a las 11 y media. Chile, Santiago, exposición Acuerdo Infalible, sí, Galería Metropolitana. 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 ¿Estás pensando en Tania? Oh, oh, Tania, oh, Oye. Del 26 de abril al 31 de mayo. En Ciudad de Guatemala, en Guatemala, se va a presentar en el Teatro Luz, la ópera Luchía de la Mernura, 3, 6 y 7 de mayo, 8 p.m. ¿Y tú qué más quieres? En Ciudad de Guatemala, en Ciudad de Guatemala, va a haber exposición de Jesús, de José Miguel Muñoz, en Casa Santo Domingo, hasta el 7 de mayo. El Uruguay Montevideo, en el Teatro Solís, en la sala principal, va a ir un grupo desde Portugal. Se llama Proyecto Continuado, 3 y 4 de mayo a las 20 horas. Y en Argentina, sí, señores, en Ciudad de Capital Federal, Buenos Aires, va a estar en Teatro Timbre 4, la obra El Ululú. El Ululú. El Ululú. El Ululú. Así que hay mucho a que ir, así que programen, sí, programen, sí, programen, sí, bueno, habrá mucho que hacer, pero tengo hambre. ¿Quién quiere saber? ¡Pizza, pizza, 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 pizza! Ah, espere, espere, espere. Y sí, si nos quiere escribir, si nos quiere comentar algo, escríbanos abajito, abajito, que estamos, así, súper pendientes. Y está la mujer, la mujer buena, que es muy ñoña, va a estar en Teatro. Vamos a la pizza, Gale, ¿puedes tú también? Sí, pizza. Vamos, vamos, pizza.